No he sido capaz, me estoy tirando No he sido capaz, me estoy tirando Aquí no hay que quedarse Aquí no hay que quedárselo Que no hay piñas aquí Mira este He tumbado en uno pero no tengo que ir, no puedo rematarlo O sea que lo puedo rematar Está cabrón A ver como estoy viviendo ¿Y aquí quién hay? Vámonos Vámonos de ahí Yo voy por la espada, voy a intentar pillar Andar arriba, si te viene el perro Espera, espera, espera Anda, calla, ve que lo voy a quitar Vale, voy a capturar Vale, hasta he lo pillado De arriba Estoy cogiendo A ver Vale Eso es lo que yo llamo dominación He salido tarde Disparado a los humanos Bueno Me gusta Lo disparado a los humanos Me gusta eso, eh Granada de destello o granada de humo Vota por un arma O un arma Yo votaría de humo, eh, si tienes Para tomar B A ver si les tiramos de humo Para joderlo Granada de humo en posición Y las vas colocando donde tú quieras Me dejaba ponerla en D la cerradora O granada de humo donde está colocada ¡Ahí tormenta! ¡Ahí tormenta! ¡Ahí tormenta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay alguien que me ha disparado con una rica desde lejos, pero no sé de dónde Yo tengo algo, ya Vamos a ver todo aquí Que bien, entre, ¿no? ¡Guardia! Por puta, venga, venga, venga... ¡La hagan, coño, no la quitan! ¡Mierda! 91%, joder... Que me quite lo de los porcentajes, macho, como esto de trine, ¿eh? Es muy duro, eh. Cuando pasas del 90 y algo, tocas los huevos. 91, 93 y te cruza el lomo en un tiro, vale. ¡Guau! Pues me van a quitar 100. No la hacen. Dominación denegada. A ver si lo vale. Vale. Bueno, está rematando este paquete, puta. ¿No habéis llevado a ninguna otra? Estoy en la cara, Rokivir. ¡Guau, tío! ¡Otra vez! Es que no me he fallado un tiro, nen. ¿Cómo veis, ese? Bien, bien, bien. Bueno, bien. Bien. ¿Estás vivo? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, no! ¡Vaya, no! Es que... Y ya va a ver Tienen para acá, rico Por el medio Se han pagado, no se la ha pagado Cuál es el pez No podemos soportar pérdidas así Pensaba que el Chunku me iba a acompañar hacia A Pensaba, eh Hemos cogido B Él lo ha tirado para A Hay uno en A Lo he metido yo para A Y he perdido el rastro Completamente de la posición del Chunku Yo pensaba que lo tenía ahí Yo solamente he dicho que va uno para A Y viene otro para B Dime, vente conmigo, ah Y yo voy para allá, ya está Vale, vale La próxima vez Hay que decir la orden ¿Habéis lanzado a las nadas en el medio? Sí ¡Pero no lo he hecho! ¡Estoy aquí, larvas! ¡Venid a por vuestra región! ¡Pero no lo he hecho! ¡Estoy aquí, cerdo! ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo puedo! ¡Cero, no lo he hecho! ¡Pero cuanta caña hay de aquí, tiene que ver! No hay tres tías de aquí, ¿dónde vas? Yo he visto dos Yo me han listado entre tres en una esquina de Panamanera Es perdida, va A ver, no está la pena Id, id Hay un irid en C capturando Id hacia capturarla, chicos Yo he matado a uno de nada Pero me han matado a dos Que va, yo no puedo matarlo Ya listé con este, no lo puedo matar Me he hecho imposible Ya, me he hecho imposible matarlo Lo he hecho robado de las cosas Vale, me han quitado la posesión De nada Yo estoy cociendo una aquí Tiene que nada Hop En B hay uno Que sale Voy a romper el B y a ver si puedo pillarla Me están ahumando en A Me están ahumando en A Voy a ver si hace, ¿quién está por C? Yo me quedo en A Hay uno en A burulando el pago Yo estoy en B, eh Vale, yo estoy en C Van dos partes Yo estoy en A burulando el pago El del robot no sé dónde está Merda, merda Me he quedado a su espalda Digo, no, me he quedado a mi espalda Estoy en potencia Eso es lo que yo llamo dominación Unh Colocación de almas Lo que usted Lo que usted Lo que usted Granadas de destellos en posición Parece Granadas de descarga en posición Confiad en vuestro instinto y seguidme A ver, a ver, a ver He tirado al de... ... No fue nada más No fue nada más No fue nada más ¡No! ¡No! Casi lo creíais ¡Nooooooor! ¡Pollito! Un faltado segundo, este, hermano ¿No hay nadie aquí en este pollo? ¡Pero se vea que hay que ganar a la de que esto ya está saliendo! hay un invern hay un invern hay un invern no, está por aquí está por aquí, está por aquí, pero ahí cuidado mira no, 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 no no, 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 no os han dominado ahora sentid sus botas aplastando vuestros cuellos qué drástico Guiar, elige Enforcer colocado Ah, home Bien, ya acabo ¿No? Eh, yo estoy algo que vengo de mejor Joder, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Y nos han partido No, 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 no No va a quedar No va a venir el robot por Por aquí, por la B Hay los robots Vale, trío Hay que ayudar a alguien Y ahora, a la salda van matadas Joder, me ha dejado Al aguantar más de nada Y nos quedamos Eh, no tengo que quitar Eh, nos ha requeado por atrás Nos deslizamos Por atrás es que quita Joder Me ha jopetado Me ha jopetado Me ha jopetado o ha caído Ha caído, ha caído A mi espalda Espalda, Sinku Hijo de puta Joder, que hijoputa Ahí, ahí, buen hielo Mata, no ¿Han matado? Naaaààààà Mate negara, pero Acu Tome que pasar a la ropa, todoyimma Tch Tome que pasar a la ropa Se han agotado las reaparacciones Me viene, me viene en dos a Me viene mucho Bueno, pero es que los perdigones me salían y no me ha puesto ni porcentaje, ni uno de porcentaje No tolero la ineptitud, rearmaos, defendeos No, ahí somos uno menos ya Se acerca el descanso Se nos ha ido el guiri Joder, vete, dice Mira que es complicado, ahí somos jugadores un guiri, tío, ahí se va Eso es lo mejor en clasificatoria siendo, no siendo equipo entero, ejecución y peor a muerte Pero en modo que la gente se cansa Todo listo Se llegue a pagar Joder, lo he pasé Ahí estoy calmo, eh Se vienen desde allá Cuidado con el hielo, eh Venga chavol Trampa está lista Me vienen dos hacia, hacia aquí, hacia, 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 hacia No sé si con el otro Aquí viene uno Es que hay uno, eh Cuidado que hay He matado uno A ver si quiero A Esperen, esperen, esperen A granada Estoy rotiendo la A, pero no sé No se queda nada Es que hay sin ese, eh Sí, ¿eh? Vale, ya está Voy a ver Sí, porque ha muerto Sí, porque ha muerto, creo, por la granada No cabía, eh, diría No, hay una aquí en rama No, aquí se toma la acuña Corre, corre Se ha quedado, están tres muertes Ahora los vivos, desde el vivo Vale, quedan dos, eh A ver, pues somos dos a cuatro, eh Un poco de cabeza A ver, somos dos para uno, eh Si, pues lo parece Si, pues lo parece Se va Vale Dominación ¿Se ha quedado uno? Atención, vuestros objetivos han cambiado Ah, que ya no tenían la vida Ah, han vuelto a salir las cinco reaparitivas Joder, ahora ha quedado más lejos la... La... Tanta de los objetivos Sí, iban cambiando Estoy en la, eh Cuidado, cuidado Tiene boomer Tiene boomer Pronto Ahora, no, 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 no No, no, no Un puto robot He visto ¿Cómo habéis podido dejar que os liquiden? ¿Sois adultos o una pandilla de niños llorones? Así lo he quedado A ver, ¿dónde está? A ver, claro También van a ir más tarde Teniendo cinco reapariciones Ahora vendrán un poco más a salud que antes Lance retro colocado Lance retro colocado Añade demolición A tiempo de reaparición Conocemos la misión Y no fallaremos Voy pa' E Te voy pa' E A loco Yo voy contigo Ayúdame A un montón de gente Mira, dos Lanza una descarga Lanza una descarga Me han cogido el boomer Hola, tío Un boomer, tío Lanza una descarga Pero no es grave Mira, entra, entra Ah, me ha pillado otro más Ahí vi a otro también Han trabado uno por la espalda Hijaputa Vamos Está bueno Queda la de otro lanza Y cuanto le he comprado en todos los pacientes Vamos, la pobre Vamos, que se lo quito ¿Eh? ¿Dónde estaba la cobertura? Como cojones me han pagado, tío Se me ha sacado de la cobertura Mira, como... Oh, puta Tiene el boomer, cabrón Muy bueno ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué puta vida! Vamos dando la vuelta para E Para E ¡Oiga! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Vamos a la base! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tirato! ¡Estránico! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Nos han desequilibrado! ¡Pero aún no hemos perdido! Dos puntos, ¿no? Sí ¡No! Me referí a la anterior zona, tío Me haría subir un red Ese que tapar bien, tío Oh, ¿y eso? ¿No podemos poner? ¡Ah! ¡Ah! ¡Confiad en vuestro instinto y seguidme! No, 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 no ¡Aaaah! Mira, que ha ganado tiempo, Mille. No, eh, si. Me he caído con un 30.000% de daño solo. Vamos, p***. ¡P***! 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 Joder, con las oigo, ¿dónde está el cabrón? ¡P***! Lo habéis gastado las reapariciones... Es un p*** amigo con pistola, el cabrón. Arriba, destacando con la pistolita. ¡Aaah! Os han dominado. Que no vuelva a ocurrir. Un poquito duro. Nota mucho eso con una mano, tío. Sí, hombre, sí. No se me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. ¡No! ¿No está pegando a la pegada? No, no. ¿No está pegando a otros? No, no, no. ¿No? No, no. No, no, no. Dropshot colocada Que vuelvan al agujero 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 Seguir jugando Salir de la partida Nos arrastras Yo se arrastro en el agujero Un modo muy largo Sí, 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 la puta está Y eso que nos han vapuleado, ¿sabes? Si no, un chico ha alargado más rato Media hora, ¿sabes? De montar Sí Sí, 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 ha sido de las rabias Os vamos a dormir Nos vemos mañana si estés por aquí, señores Ok, buenas noches Venga, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana yo estoy bien con la leche me levantaba si me llevo no y mañana nos vemos no no pero en el mundo del hecho el hecho de que el hecho de que el hecho de que el acabado no no en el mundo en el pueblo Hasta la mañana Nos hemos quedado solos, Kiles ¿Eh, sí? Pero en el pelotón aún está el 5 Expulsado Ya está, ya lo expulso Se le ha quedado el residuo Ahora mañana tiene memoria y no le deja entrar Seguro Pues nada, pues ¿A qué le he dado? A duelo por equipos Duelo por equipos Ahora hemos aguantado bastante en la partida, joder Y hasta que nos ha ido el guiri nuestro y toda la cosa igual a ella O luego nos han cambiado encima las zonas de textura No han complicado más la vida Y ahí sí que me han jodido porque la posición que había pillado para ver a mi monolado Y yo quiero alcohol Este museo, por lo menos le pudiera afeitar A mí tampoco es que me guste demasiado al robot Yo quiero a Hoffman Pero Hoffman no está No le van a resucitar, ¿no? Para ponerle aquí No, no Está vivo, ¿qué? No son los peores de todos No, porque no le van a resucitar en el juego, digo Que no le van a volver a incorporar, ¿o sí? Al, bueno, eso no lo sé Pero te meten a JD o al negro, que al Dell, que ha muerto, tío Uno de los dos Porque no me metes a Hoffman Bueno, o al Carmine O al Carmine Te meten a los de Halo Tengo el Halo, el Terminator El otro día al Batista, ¿no? Que ese es un jugador de fútbol, ¿claro? O no El de... De Rubi, me parece que es Pero bueno, que da igual Que te están metiendo ya personajes de otras cosas, ¿no? Oye, pues Meten a Hoffman, tío Que me espera No meten a Mike Jackson Y es que toda la vida he jugado en un hermano con el Hoffman El loco, bueno, el Guardian Zone Pero... Pero bien loco me da un poco más lo mismo Distrito Distrito atrás ¿Qué? Joder, hay uno que han dicho nada de venta de pin Cazadlos, acabad con ellos, uno a uno Ahí, de frente hay un orco Voy a coger la de golpe Voy a coger la de golpe Voy a coger la de golpe Yo me quedo atajado A ver si me da Voy a coger la de golpe Voy a coger la de golpe ¡Suscríbete! 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 ¡GBD! ¡Suscríbete! Aquí el hombre... El hombre, la vaga guapa... Estuve... Estuve tirando con el banco, no ha acuerdo, mierda La cera la metido me ha pillado me ha pillado el hijo de arriba hijo de puta estoy escondido dentro me ha puesto el otro en medio en el primer tiro me han muerto los dos me ha pillado el hijo de arriba 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 Wow, que lagazo pega eso Basically jodió A ver, botando, llorando ¿Pero pato, ruido? No, no, no. Esto no me gusta AISA por las primeiras.. Filiamos ataques y con consiguió Term bits y cong proporción por aquí con la izquierda por aquí están respawneando por ahí viene uno oh 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 enemigo marcado oh 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 1 por 1 de las piñas 1 por 1 de las piñas ¡Oh, puta mala me traigo de lejos! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabrones! ¡Mucha metralleta! ¡Suscríbete! ¿Y este? ¡Está hecho maceta! ¡Está hecho maceta! ¡Está hecho maceta! ¡Qué bueno! ¡A la vega! Sí, lo han pasado todos como gilipollas ¿eh? ¿Puede alguien explicarme qué acaba de pasar? La épica ahí, ¿sabes? Después del macetazo La han pisoteado Soy el oficial al cargo, no lo olvidéis Queda la vuelta A ver, a ver, el hueso es loco por aquí Hay gente ahí Bueno ¡Gracias por ver el canal! 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 Ah, que hijoputa, que hijoputa Venga hombre Muerte, nos hemos matado el uno al otro No, 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 no No, 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 no 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 ¡Esto servirá! ¡Un enemigo! ¡Hijo de puta! ¡Entra uno! ¡Por la espalda! ¡No puedes pararme! ¡Una granada de destello! ¡Se acerque! ¡Ey! ¡No de! ¡No de! ¡No de! ¡No de! ¡No de! ¡No de! ¡Ay! ¡No de! ¡No! ¡Esto es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puedo caer aquí a la izquierda de una! ¡Donde la pistola! ¡Donde la golpe! ¡Vale! ¡Se ha golpeado! ¡Dios que! ¿Donde iba, tío? ¡Donde lo he cargado! ¡No pide la acción! ¡Vale! ¡Vale una de destellos! ¡Ahh! ¡Pobre esa! ¡Ahh! ¡Uno pide la, por ti! Vuestros logros hoy honran a todos los que han servido antes que vosotros. Os doy las gracias. ¿Y por qué le han dado en mi pie al otro si tengo 2.813 puntos? Ah, ¿por qué es locus? No soy humano, tío. ¿Qué hagas? No, 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 no. No, 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 no. Ay. Creo que haremos esta y poco más. Se me está abriendo el boquetoto. Identificando jugadores. Tengo una cosa de esas, que pone el balón, una partida de enfrentamiento en Basgar. Ah, pues hay que poner enfrentamiento y que salga se nota. ¿Enfrentamiento no es esto? Pues diría que sí. Nos estamos enfrentando al otro equipo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, ¿cómo es eso? Estos productores son tan raritos. Tiles, yo vivo en la época del día 1, ¿sabes? Que era matar a 20.000 personas y ya está. Bueno, 10.000, pero eran 20.000. ¿10.000? Sí, ¿no? Luego ya se multiplicó por vete tú a saber cuántos muertos hicimos. Ahora que sí cartas, que no sé qué, que sí skin, que... A mí eso ya de las medallitas es mucho ya. No quiero tanto, tío. Para disparar no quiero tanto. No. No. No es verdad que ahora en las misiones osas tengo una con una estrellita azul y otra con una estrellita amarilla. En otra con tres estrellitas azules y otras tres amarillas. Y en la otra tres azules y tres amarillas. No sé por qué están azules las otras. Eso debe ser porque una la debes tener hechas y otra no. No, no. Ni idea. No, ahora estoy haciendo una que es 120 eliminaciones, que se ha puesto en la partida anterior y consigue 25 bajas. Consigue 30. Pero la de gana en una partida... A barcos. En barcos. Eso no. Y si haces estas cosas, a mí me pones recompensa por completar clasificación, me dan una marca de vendaje. No sé. Yo veo... Chorras, tío. Sinceramente, tío. Chorras. Muchas... Muchas cosas raras. Ah, no. Debe ser... Como estoy en Cabo 2, cuando llegue al final de Cabo 2, me dará de recompensa una marca de vendaje. La marca de vendaje. Y yo porque quiero una marca de vendaje, soy muy feo. Es una tirita. Para ponerse la descripción y que la gente vea que eres un pro de gana. De la vida. Sí. No tiene otra... Ya estamos. A mí que... A mí que me den alcohol, se dejen de gilipolleces. Pues, por ejemplo, a mí también. Me salen dos estrellas azules y otras dos amarillas. ¿Por qué? Pues no tengo... Causa 30.000 de daño. ¿Pero 30.000 de daño en dónde? Eh... Yo he hecho antes una de 50.000 de daño, eh. Se va sumando con el daño que vas haciendo a la peña. Al matarla y al pegarle estiro. Y pone que soy Cabo 1. Ajá. Yo Cabo 2 con una estrellita. Tiene seis estrellitas arriba. Vamos debajo de Cabo 2. Tiene seis estrellitas, pero solamente tengo una iluminar. Y ahora de cada una tengo casi todas. Me falta una estrella para completarla. Ajá. ¿Pero esto de consulta me doy a 0.52? Sí. Sí. Al mismo aparecen también. 0.52. No sé. Ah, consulta me da ya. Ah. Mátalos a todos. Mátalos a mil enemigos. Ah, es que hay otros logros de estos. Claro. Recompensas. Consigue 15.000 eliminaciones. Causa 15 millones de daño. Consigue mil bajas por tiro a la cabeza. Esa realización de cinco millones de producciones. Madre mía. Pero es que luego encima también hay enormes. Hacemos un solo método de valor original. Madre. Ah, mira. Ah, mira. No, que ni tío. No lo voy a volver a nada. Eh. Consigue. Bien bajas con el zarpa. Si no juego nunca con el zarpa. Si no juego nunca con el zarpa. De todas formas no puedo ver cuántos personajes más hay. ... Me parecen pocos. 11. 11 personas. Sí, pero el Bautista ya no estaba. No. No estaba bien. Pero bueno, que eso tampoco me interesaba demasiado. es que es un bufet lo único que me gusta son los simbolitos de ponerle al marcar a los muñequitos para que estamos profundizados que otros días eso está claro no esperamos que para mí y coño y ahora necesito no tener que estudiar álgebra dos personas que ya está a mí con que me ponga al cofn a un loco un hombre cómo vamos 51 de ti y los del equipo los del equipo contrario que son todos los mismos la cgo os ha proporcionado las herramientas el resto es cosa vuestra que vuelvan al agujero este no es el que hemos jugado ah no iba a decir el que hemos jugado a la ah no 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 es el que hemos jugado a la Riva a la izquierda, espera que le pido a la izquierda Mierda No Mierda Joder No lo voy a hacer Mierda Joder que viene esta, la Troika dijo Puta Si, si, pues espérate que nos viene uno por un lado Me pasa Troika Eh, eh, eh Desteño, va Ahí Me tira de la cara ¿Dónde esta colega? No, y el Coño, mate Yo mato el de delante, pero tiene cuatro detrás Estábamos jugando en la columna, los cuatro Tío No, espalda No, no, no Buena, buena, hijo He rebotado de pared a pared, hijo puta Cuidado que hay un Franco aliado al fondo Cuidado Hijo puta Mejor de tirar el tiro al otro Matadlo, madre Mucho gusto de nada Un Franco Un Franco No me acuerdo que en este mapa hay Franco, tío Cuidado abajo al otro Hijo puta Hijo puta, el Franco otra vez Hijo puta, el Franco otra vez Mata la hermana Mata la hermana Mata la puta Muy bien Adiós Uno menos Empieza No Pero no veo Es que en la pantalla, imagínate como Despello Va Me ven en dos No me estás tú solo aquí, no me lo saca ¡Te han dado presa! La derrota en Genra derrota Os lo suplico, luchad mejor y con cabeza Que no estuviese solo en esa posición No, no, no No nos quedaba el martillo ¿Cómo se le quita el franco ese, papita? Porque nuestro franco no está ahí atrás Anda, coño ¡Pero! ¡No me tienes! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡Pero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Sea por aquí, tío! Me cago en un chico calavera, tío. Ah, tardo la espalda. Bueno, no ha salido ni una muerte, tío, pero bueno. No, quilo, no, ya me levanto, ya me levanto. ¡Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. Ah, ha sido el impacto del palo? Sí. Ojo, que va a ir para atrás a la izquierda. ¿Qué? Ojo, 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 ojo. ¡Qué lejos se va! Puedo No hay nada No hay nada Puedo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Venga para otro pelear Venga 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 Ah Hum Vale es triste Franco, tirador, tío Es que nuestro Franco, ¿dónde estará, tío? ¡Oh, mierda! Y le he visto apuntándome tarde No lo sé, pero es que no sé ni dónde está El Franco, ¿no es? No, no, no Al lado del celular no lo veo ni un minuto ¡Está apuntado a mi Blanco! ¡Claro, pala, eh! Es que no me lo puedo creer, eh ¡Está apuntado a mi Blanco! ¡Te ha echado a mi Blanco! ¡Está apuntado a mi Blanco! ¡Hoy, oh, qué susto! Ahí está el Franco ¡Sí, me ha faltado nuestro Franco a trabajar, tío! No, él ha cogido él, pero no hace nada ¡Vale! 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 ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Escopeta por delante! ¡Escopeta por delante! ¡Franco, tirador! ¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien! ¡Bueno, caos! El futuro de nuestra especie está en duda ¡Debería daros vergüenza! Pues no Pero nada, pero la jugada Tengo jugada mucho, ¿no? ¿No? ¡Vamos veces! ¿O no? ¿Puedo jugar? ¡No puedo! ¡Eh! 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 Bueno, lo dejamos pa' mañana, ¿no? Sí, mañana a ver si suena la campana ¡Escopeta por delante! 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 ¡Escopeta por delante!